¿Qué ha sido la actuación de la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, que continúa legitimando la violencia fascista y todas las consecuencias que de ello se ha venido dando? Más de 70 muertos a lo largo de estos días, más de dos meses de acciones terroristas y mercenarias por parte de estos comandos, que han sido subordinados a toda una política que imparte el imperialismo norteamericano y la Fiscal General de la República se ha hecho parte con su actuar, ha venido legitimando estas acciones fascistas y terroristas, ha venido legitimando toda esa política de violencia y de agresión contra el pueblo venezolano, sin garantizar el funcionamiento del Estado de Derecho. El Ministerio Público es quien tiene la titularidad penal, la titularidad de la acusación en Venezuela. El Ministerio Público hoy forma parte de una tendencia política, no garantiza el Estado de Derecho, legitima estas acciones de violencia, de terrorismo vandálico, que se viene desarrollando entonces por esa derecha, esa misma derecha que continúa con acciones que hemos evaluado y considerado en su momento y reiteramos acciones que son traición a la patria, que ponen en peligro la seguridad de la nación, que ponen en peligro la seguridad de la soberanía y la autodeterminación de nuestros pueblos. Hoy, dirigentes de esa oposición están reunidos en México, donde se celebrará la 47 Asamblea de la Organización de Estados Americanos, promoviendo acciones en contra de la patria bolivariana, en contra del pueblo venezolano, intentando que se abra el cauce para la injerencia, que se abra el cauce para la agresión de nuestro país. Y actúan entonces a lo interno, elevando, tratando de incrementar la confrontación, que haya una confrontación cada vez más abierta y que eso puede abrirle cauce entonces a una guerra civil en nuestro país y que abra la justificación del cauce a una agresión y a una intervención extranjera. Nosotros denunciamos estas acciones que vienen desarrollando esta derecha, históricamente subordinada y asociada al imperialismo norteamericano. Cuando fueron gobiernos, así actuaron, hoy actúan desde la oposición y desde un escenario como la Asamblea Nacional, un poder del Estado venezolano y alertamos a nuestro pueblo. Alertamos a nuestro pueblo a la máxima unidad a trabajar en la conformación del Frente Popular Unidad antiimperialista y antifascista que logre la máxima unidad del pueblo venezolano, de los trabajadores y trabajadoras, de las mujeres, de la juventud, de los estudiantes, a todos los sectores patrióticos, antiimperialistas, democráticos de nuestro país, estando no de acuerdo incluso con políticas del gobierno, pero en rechazo total y contundente a las agresiones del imperialismo, a la injerencia de las potencias económicas foráneas.